Y ahora que tal gente de 90 y yo, su compañero es Miguel Efra, vamos a darle justo donde nos quedamos de Gears World 2 Que había sistemas de seguridad y nos topamos en una casa bastante interesante En un lugar casi hecho para Resident Evil 7 y así va a aferrar con Resident Evil 7 Mis huevos, me Sin ella, seríamos salvajes, sucios salvajes Iba a desconectar la seguridad, pero me voy a esperar hasta que todos los pinches desgraceros vengan Y una vez que estén todos eliminados, ahora sí desactivo la seguridad Pero por lo pronto no, no muchachos no, ahorita no Ustedes también se van a llevar unos cuantos guamazos de la security Que ojito, si te fijas, aquí me estoy quedando sin munición de esta Entonces voy a tener que cambiar un poquito de esto Espero, la escopeta me estaba gustando bastante, no sé por qué ¿Ves? Ok, va Ya mandamos a la verga ese sistema de seguridad Lo siguiente que podemos hacer es esto muchachos Nos venimos para acá y pan comido La seguridad no la pela Como buenos... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste, don? ¿Por qué la activas tú? Digo, te tengo confianza, canijo Por eso te traje y por eso te elegí de pareja Ay, aquí había munición Bien, pues me como el garrón de una gran flauta, muchachos Yo que quería la escopeta Me gusta más la escopeta que el... Te iba a decir el ácido, no entiendo Que el lanzallamas, pero bueno, en fin Sigamos ¿Aquí me tenían a los prisioneros de guerra? ¿De las guerras del péndulo? Lo dudo Este sitio está pensado para que no entre nadie Para que no entre, no para que no salga ¿Y cómo es que nosotros sí podemos meternos? Durante su estancia en nuestras instalaciones Infórmenos si hay algo que no cumpla con nuestros estándares Sigue a ferrar con sus pinches estándares ¡Ay, güey! ¡Dispárales! ¡Dispárales! En serio, Frank No ayudaste nada al pobre Don, güey ¿Y por qué no activan? No, ok Me vale, pito Vamos ¡Ay, güey! ¡Ahhh! 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 Esto sigue así Tendremos que entrar Muy bien Huyan de la tormenta Volveremos allá en cuanto podamos Apermativo ¡Ve fuera! Nosotros tampoco estamos en un lecho de rosas aquí dentro, güey ¿Eh? Para que ni digas Vamos a tener que separarnos Uno de nosotros tiene que desactivar estas torretas ¿Quién se encarga? A ver, yo quiero ser el cego láser ¡Chinga su madre! Bien, primero prueba Tres Dos ¡Ahhh! Te aseguro que nuestro concepto de seguridad es muy sano Después de todo Es un de los finales de nuestra sociedad Además de la higiene, claro ¡Ahhh! No entiendo entonces Cómo Cómo quieren que hagamos esto Sabía que me iba a topar con una cosa así Pero realmente no pensé que iba a ser tan culero De haber sabido Hubiera preferido Este Pasármelo de los A desactivar yo la torreta, güey O sea, tenemos que A ver, aquí ya nos topamos Vamos a tener que separarnos Uno de nosotros tiene que desactivar estas torretas ¿Quién se encarga? Tú o yo Está claro que la COG no quería que nadie entrara aquí Tanta seguridad no es... Bien, primero prueba Tres ¡Ahhh! Te aseguro que nuestro concepto de seguridad es muy sano Después de todo Es uno de los pilares de nuestra sociedad Ok, Marcus, prepárate Además de la higiene, claro Tres Dos Uno Ya ¡Ay, güey! ¿Listo? Listo Tres Dos Uno Ya Bien, 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 bien Tres Dos Uno Ya Dale, culo Dale, dale Tenían montada una verdadera casa de la risa allá abajo, ¿no? Eso sí me puso a tope, güey Mierda Definitivamente no es prisioneros de guerra ¿Qué son estas cosas? Una especie de tanques criogénicos ¡Verdad! No los había visto No son desgraciados No puedo creer que tengas acceso a esta parte de la instalación Acceso, ¿eh? Seguro que quieres volver a pasar por esa rutina El acceso correcto impide situaciones inesperadas y desagradables Esto no me gusta Me está amenazando el güey Me está amenazando el puto Tenerlos corriendo de una terminal a otra aleatoriamente ¿Verdad? Mando Aquí Delta ¿Recibe esto? No Lo veo, Phoenix Pero no encontramos ninguna información sobre el tema Es como si no existiera Extraoficialmente ahora están en un territorio completamente confidencial Su suposición es tan buena como la mía Esto no me gusta No me gusta Te lo juro, no me gusta Jack Conéctate a ver qué encuentras Quizás en alguna de estas terminales haya información sobre este lugar O sea, si te fijas esta parte ya no es tanto disparo, 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 disparo Sino que simplemente te están contando qué business, ¿no? Les advierto Que son sistemas de seguridad de última tecnología que no se pueden burlar ¡Ja! Vamos, Jack Vamos, vamos Verdura ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sorpresa desagradable No, no es sorpresa He jugado muchos videojuegos Y sé que nos íbamos a topar con esto Esto me recuerda mucho al primer Resident de la película El primer Resident Evil de la película Que soltabas algo así, ¿no? Quitabas la seguridad Y salían ahora sí todos los monstruos Eso es lo que siempre dicen En este caso lo estamos haciendo de verdad O al menos estamos poniendo todo de nuestra parte ¿Qué es esto? Parece la voz de Niles Aunque menos loco El viaje al Monte Cadar no será fácil de ningún modo Nos tendremos que mover por la noche Entre la nieve Y el Presidente Monroe Ni siquiera autorizará el uso de sus vehículos Para transportar a los sujetos ¿Sujetos? ¿De quién está hablando? No lo sé Dejaré un sistema de seguridad Semisensible Para proteger la instalación No me gustaría que alguien perturbara El descanso de los Ayers Y a todos nos gustaría Tener la oportunidad de estudiarlos A medida que crecen Me da un poco de vergüenza Admitir que el sistema de seguridad Está basado en mi personalidad Pero muchas... Jack ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué mierda era eso? ¡Dios! ¡Se viene! 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 Intenté avisarles Ahora parece que han despertado a los Ayers Eso podría ser muy problemático Somos los Gears, puto Problemático Es mi segundo apellido, puto ¿Qué es esto? No, es una caja nada más Yo pensé podría explotarse Verga, 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 verga ¿Deberíamos intentar ayudarles? Creo que no No sabemos que hay allá adentro Podrían estar contaminados O algo peor ¿Y ahora qué son estas cosas? ¡Cuidado! ¿Qué carajos son estas cosas? Sires, evidentemente No leíste el resumen antes de venir aquí Quédate, culero Sal, puto Sal Te espero ¿Qué pasa? Ok, ahí se intentó Tener la esperanza de que Bien No aceptamos Pensé que el de El logro que estoy va a decir Huele a obo ¡Qué pinche mamada! El Gears Eres un todo un loquillo Pinche Ese fue un mexicano El que haya puesto Huele a obo Como Como el logro para desbloquear ¿No, güey? Mira lo que hago Están quemados, hijo Están quemados Y van a seguir quemados Una transgresión de esta magnitud Tendrá consecuencias Pues mira Yo no sé lo que son consecuencias De todo modo Estamos en una pinche guerra Bien culera, güey Casi la perdemos Así que ¿Qué más da? Un poquito de De cosas graves Que pueden llegar a pasar aquí Mira Es más lo que hago con tus tanques Mira, puto Lástima que no hay destrucción Del escenario Si no te imaginas Estaría bien ver And the way Es lo que hago Con tus pinches Me las viene Huanga ¿Serán débiles El fuego estos? Porque si te digas Tenemos que matarlos Como dos veces Cambia de arma Hijo de puta Quítate Barbacoa 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 Tipo Sire Imaginas ¿Qué hay para cenar? Sire Puto Asado Ahumado Con madera de fino Yo quería que ahúba Te jodes Lo que me sorprende Es que incluso El ahumado Este Tenga Ahora si Te digan Ahuma tu carne Con tu madera Madera predilecta Supongo que El sabor a la madera También Es interesante Es lo que dicen También de los whiskeys ¿No? O sea Que los whiskeys Este Como son Tienen Ay No me acuerdo Como se llama Los Donde están Los Donde se añejan Los vinos Pero por ejemplo En el whiskeys Dicen que por ejemplo El Jack Daniels Tiene mucho el sabor A una madera No me preguntes A que madera No soy Catador de vinos Whiskey Cualquier cosa parecida Pero eso es Lo que es El delay Que tienes ese sabor A madera Y que se supone Se supone Que es lo que se disfruta No Este Yo solo Me pongo pedo Yo solo Le pongo agua Y hielo Y con eso Me lo chingo Un whisky Eh Dicen Que no es lo adecuado Que no es lo mejor Pero Pues bueno Es así Yo me lo tomo Así que Que más da O sea Hay gente Que se lo toma Con coca En fin Hay gente Que se lo toma Con coca Y hay gente Que se lo toma Con No sé Con ginger ale Wey También Y la verga Entonces Este El sabor A madera Me la viene Wanga Un Sire Viene por La derecha Y un Sire Viene por La derecha Nada más Vente Apare ese culero Ya apareció Vente Quítate Don Que De que Estoy hablando Messiah Eso Putos Déjate caer Aquí está Sí Mira Mira no sé De que pinche Evolucion Habla Esa Profección Y mamá Yo lo único Que sé Que estoy haciendo Aquí Es exterminando Tus putos De manera Bien intensa Bien intensa Bien fácil Y bien Pocosa Wey Me viene valiendo Pito Mira 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 Qué bonito Les meto Una lluvia De balas De balas Los corto Los rebano Los quemo Wey Esto es una pinche taquería Taquería Jears of War Abiertos A los fines de semana Abiertos a los fines de semana En compra En un taco De Sire Se lleva Un brazo De un desgraciadillo ¿Te imaginas? Y el Marcus Ahí es el Taquero Oh no mames Marcus Esta vez te lo hiciste Con el Sire Bien asadito Oh Que ya los hijo Y come ¿Te imaginas Si te reciben? Marcus ¿Cómo estás? Oh siéntate Puto ¿Qué tal las hadas hijo? Ah muy ricas Marcus Tú sabes Cómo complicar A tus clientes Sin necesidad De sonreírles Los insultas Los humillas Y al contrario A la gente le gusta GG Oh Lo que necesitaba Un poquito de Bien 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 Oye que esta parte A pesar de De lo que tenga Es Muy chida Si te fijas Si te fijas Toda esta parte El capítulo anterior Y parte de esta Era para preparar Muy chido Un GG Definitivamente No vamos a volver A entrar ahí Supongo que si pudiera Desactivarlo Se acabaría Busca un interruptor O una fuente De alimentación Este sistema Se vuelve cada vez Más loco Aquí vamos Vete a la verga Putitun Cuando estemos Totalmente Te vienen ¿Verdad? No se revele La verdad Escucharemos 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 ¿Por qué esa pendejada? Escucharemos 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 Sí, sí Ya te escuchamos No Esto apenas Está empezando No sé por qué siento esto Tormenta Tormenta de granizo Granizo asesino Bien También hay un infierno Necesitan ayuda No Vuelvan al centauro Creo que ya tenemos Lo que necesitamos ¿En serio? ¿Qué? Granizo asesino Nada bueno Para mis expectativas De vida Bueno Busquen una maldita salida ¿Por qué Carmine se fue? Yo sigo aferrado Como el pobre Carmine Ya desactivamos Todas las torretillas ¿Verdad? Seguramente dejaste Por ahí una Pero bueno Mas ayer No Estos son locos Entonces ¿Qué hacen aquí los locos? ¿Por qué ellos también están? ¿Y por qué ellos Están en lanzallamas? Yo sé que Era único y diferente Ahorita me topé con ese juego De que Piensas que Esa chave que te dice Ay Bebé o mamada y media Dices Ay soy especial para ella Y realmente te das cuenta Que no Te das cuenta de que no Le dice bebé a todos Mi amor De hecho tenía una Condición una ingeniera química Que le decía así A todos los hombres Así mi vida Mi cielo La chingada Corazón Le dice mucho corazón Cuando te hablaba así A mí al principio Me sacaba de dónde Yo así Qué pedo Pero es lo que les digo Le hablaba así A todos los hombres A todos Ellos Voy a necesitar Armas nuevas Me han dicho munición Necesito municiones No tengo munición de aquí Si tengo munición de las llamas Y Esta pistola Tampoco no está mal Ok Vamos con esta pistola Vamos con esta Vale Munición No O minido Si le disparas No me enojo Pero poquito Solo disparale poquito Lo necesario No es que dispares tanto Yo te apoyo Pero disparale Porfa La secuencia Está súper chingona Bien aquí Una torreta Donde viene El homínido Digo El locus Te vi Te vi Te vi Ah Me querían Me querían Echar una ¿Cómo se dice? Una red Una redada Intensa ¿Verdad putos? Hijos de puta Pero los vi No me han dicho Los escuché ¿Te imaginas? Güeyes Vamos a Vamos a Vamos a Hacerle una redada Aquí a Bueno No una redada Sino vamos a Tenerles una trampa A los humanos Va 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 Yo me apunto Yo me apunto La chingada Todos Yo me apunto GG Y ya Y ya Se ponen ahí Los locos Y toda la gente Le dicen Entre los locos A ver culeros Van a pasar aquí Los humanos Por favor Culeros No digan Humano No griten Sé que es instinto Pero por favor Deténganse Y ya están Esos güeyes Ahí sudando Evitando Su mano Si bien Pinche Focus De que no digas Humano 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 Y de ching Cabrón La cagaste Toda la misión Se vino al pito Solo por tu culpa Güey No te pudiste haber Detenido Un minuto Siquiera A no decir Humano Pero no Ahí vas a Cagarla Güey Pero ya estamos muertos Me vale pito Ya nos mató Marcus Ardan Ese señor Está muerto Inche Difirtiéndose Con la pistola Estoy divirtiendo Con la pistola De verdad Aquí vienen No hay pedo Ahora les voy a un regalito Putos Que les aprovecho Imagina Es demasiado feo Para vivir Con ese tipo De filosofía El 70% De la población Masculina De México Ha dejado de existir Que culero No hay muchos Hay muchas personas Muy guapas Entre ellas yo Aquí en México Ok Vamos Vámonos A ver putos Ya llegué Quiero hacerme la carambola Ahí está La carambola Justo lo que estaban Pidiendo Evita la tormenta De ganiso asesino De ganiso asesino Bien Aparte de rayos láser Seguridad Locus Desgraciados Sirens Este Inteligencias artificiales Locas Aparte Granizo asesino Bien O sea Sé que Granizo asesino Era no sé Una metáfora De la vida Algo así Verga No Resulta que si es Granizo asesino Bien Asesino Te faltó Asesino A ver Pero Dice Evita Eso de evitar Se refiere a que Podemos pasar Bueno Vamos a Intentar Oh Si Uff Tenemos que Ok Bien De plano Duras cualquier cosa En serio Y solo consigo Un diario Ok Correle Córrele Córrele Emputiza Vientos 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 Vamos Bueno Mi pregunta es ¿Por qué le dicen Larvas a estos? O sea Estos ¿Por qué le dicen Larvas? ¿No? Entonces Estas larvas Tardas Se transforman En una mariposa O que verga Ah Mira Que bonito Detrás De los Acos De arena No No me preguntes Por qué Pero siempre que veo A los Boomer Me recuerdan A Rikun De Dragon Ball Z De las fuerzas Que se les viene Grandes Pero tontos O sea ¿Por qué es necesario Matarlo? ¿Cierra ese agujero? ¿Cuál puto agujero? Ok Supongo que tengo Que venir Ok Bien Pues vamos Por qué ¿Por qué no me gusta? Ah Ya te vi Te esperas ¿Cuál puto agujero? De qué chingas hablas Sorpresa Me la llevaré Yo solo quiero munición Ahorita estoy bien Con las armas que tengo Nada Las llamas Me las voy a cambiar Espérate 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 No tenemos escopeta Ah Tenemos Franco Pero es que el Franco No me En estas situaciones No me llama demasiado La atención Bueno Me lo llevo Es que las llamas Tampoco me está llamando Demasiado la atención Bueno En fin Sigamos con nuestra pistolita Que me estoy divirtiendo Bastante con ella Ah Quiere que cerremos este agujero Pero ya está cerrado ¿No? Creo que ya está cerrado Creo que ya está cerrado No hay salida No hay salida Ok Ok Va Entonces supongo que voy a tener que Si Efra Vas a tener que Dale Ok No hay nadie aquí Vámonos Dale La ventaja es que aquí Ya puedo pasar Así que Bien Ah Me cago en tal En serio No le di Güey Vamos Chinga tu madre Vamos a lo clásico Bien Así de fácil Así de sencillo era Ok Permítanme Ya salimos acá Supongo que vamos por acá Bien 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 Uf Oye Con toda esta secuencia Güey Ni me he dado cuenta De que haya pasado Media hora ya Del capítulo Canto Pinche juego más divertido Sobre todo con los Zaris Zaris Con los que servíamos En barbacoa Estilo monco ¿Dónde están? Ahora ¿Quién vergas me hago? Bueno Ahorita Les digo quién Eh Vamos Dispara Para cubrir Para cubrir O sea Tom va A meterse ahí Y yo ¿Qué voy a hacer? ¿Yo tengo que ir por aquí ¿O qué? Supongo Ah no Aquí nada más había munición Bien No Ahora sí No es lo que esperaba Pero estoy satisfecho ¿Yo me meto también al vagón O qué pedo? Quiero suponer que sí Esta building secuencia Solo es para divertirnos Ay hijo de puta Que te aproveche puto Ay hijo de la chingada No pude matar al Boomer No pude matar al Boomer Bien Bien Boomer caído Perfecto Muerto puto ¿Dónde está? Están muertos ¿No? Ah sí Ya 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 hijo Vámonos Vámonos Al que te tuje Chencha ¿Te imaginas Si Chencha así ¿De qué? ¿A qué me trajiste? Ja 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 Chenchan Oh ¿Quién es Chencha? ¿A quién se le dice Chencha? En serio Bueno pues chavos Vamos a dejarlo aquí Espero que les haya gustado el video Minimamente entretenido Habló su compañero Haces muy alegre Y rueguen por Chencha Hasta luego Ja 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 ja